El economista Israel Benavides dio a conocer que la deuda externa pública anda por los 6.500 millones de dólares, pero que la deuda total del país ronda los 11.000 millones de dólares y Nicaragua solo está aumentando el nivel de deuda y se le dificulta pagar el interés de la deuda. Es negativo sobre todo porque Nicaragua recibe de los agentes internacionales dos tipos de ayuda o de ingresos, digamos, o de financiamiento. La parte que viene por los créditos concesionales, que generalmente vienen a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Integración Económica Centroamericano, y aquellos que vienen por la vía bilateral, es decir, que son financiamientos que vienen a través de acuerdos con otros países. El financiamiento que viene a través de la vía bilateral, es decir, de país a país, se ha disminuido drásticamente y también se ha disminuido, digamos, el financiamiento que tiene que ver con los organismos multilaterales. Más o menos el país ha seguido recibiendo un poco de financiamiento por la vía del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Integración Económica Centroamericano. Entonces, que no es suficiente para poder enfrentar los problemas del déficit fiscal, los problemas del presupuesto público. Benavides afirma que dicha deuda viene a afectar a más la economía del país. Cuando el país no se pone al día con sus obligaciones internacionales, eso tiene un impacto en el nivel de confianza que tiene el país en el mercado internacional y generalmente las calificadoras de riesgo. Cuando los países entran en situaciones de no pago, entonces elevan su nivel de riesgo. Y al elevar su nivel de riesgo, eso significa que el país entra en un nivel de crisis, de incertidumbre y entonces los flujos de inversión extranjera, los flujos de cooperación y de financiamiento externo se reducen. Noticias 12, Darlene Tellez.